Buenas tardes a todos. Gracias a todos por la invitación a participar en esta conferencia. Es la segunda vez que estoy aquí con vosotros en esta jornada internacional. Estoy especialmente encantada porque siempre ha sido un momento de intercambio, de contactos, de relaciones especialmente agradables. Y luego es muy bonito volver a estar físicamente en presencia después de unos años en los que hemos trabajado remoto. Por lo tanto, esto marca el comienzo de una serie de intercambios muy agradables. Y por lo tanto, agradezco a la Universidad Europea que ha apoyado la organización de esta conferencia. En la presentación del profesor Espósito anterior es perfecta porque me permite saltar muchas cosas que había pensado decir. Porque presenta un trasfondo teórico y neurofisiológico, quizás es lo más importante, del trabajo que os voy a presentar, a ver si puedo pasar las diapositivas. En donde todo el tema de la importancia, de la sincronía y de la relación, yo normalmente utilizo más el término interacción y relación y tienen un papel fundamental básico en el desarrollo del niño. Y básicamente lo que es importante es conseguir ofrecer la oportunidad de esta relación también en casos de desarrollo atípicos, como por ejemplo TEA, en el que vamos a analizar, caracterizado por la alteración básica de los aspectos sociales. Por lo tanto, si el adulto y el niño se sincronizan en una interacción que automáticamente lleva desde el nacimiento del niño a crear una estructura mental cognitiva del niño y por lo tanto, conlleva la activación inicial de los neuronas que se conectarán más tarde en áreas que se conectan entre sí en temas de percepción. Y por lo tanto, en todo lo que acontece dentro de la cabeza del niño, creando lo que llamamos primero mente y luego inteligencia. Y por lo tanto, que tiene una base fundamental específica de la interacción y por ahí la importancia de la interacción con los adultos del niño. Sin la interacción no se forma la mente. El desarrollo mental es debido precisamente a esta interacción. Y por lo tanto, en el proceso automático que regula todo esto, es decir, la intersubjetividad. La intersubjetividad. El profesor Esposto nos ha dicho que hay una base innata biológica de la sincronía. Hay una base biológica de la respuesta del niño. Sí, existe esta base biológica que de una forma más compleja se llama intersubjetividad. Es decir, el intercambio que existe entre progenitor y niño y ese intercambio que permanece en toda la vida y que regula las interacciones humanas. En este momento en donde no nos conocemos, pues existe un intercambio intersubjetivo entre yo y vosotros. Pues yo hablando, pues muevo la cabeza y os miro. Si me hacéis así con la cabeza, pues sigo adelante. Si veis que estáis perplejos, pues entiendo que tengo que hablar más despacio, tengo que modificar. Y puesto que vosotros me veis que estoy actuando, pues estáis sincronizados conmigo. Si yo hablara sin miraros y mirando tan solo la diapositiva, evidentemente os aburrirías. Por lo tanto, interviene un intercambio intersubjetivo entre nosotros, del cual no somos conscientes, pero que regula el hecho de estar juntos. Por lo tanto, por lo tanto, el papel del niño y del adulto es mantener siempre vivo este papel. En los trastornos en el TAE, este sistema complejo que constituye lo que llamamos el cerebro social, pues todo esto se ve alterado. La primera acción que se altera es focalizar la mirada del niño sobre la cara del rostro del progenitore. Y cuando el niño mira al progenitor, el niño empieza a pasárselo bien y, por lo tanto, se enfoca su atención ahí. Y al cabo de un rato, el otro aspecto que regula, aparte del planto de que ya hemos hablado antes, es la indicación, es decir, el gesto del niño que dice que quiere cosas. Y el progenitor se da cuenta de que tiene a un niño activo, a un niño que tiene un deseo y es especialmente contento porque el niño indica y la madre dice que quiere la naranja, la pelota. Y luego el niño dice, pues indica que quiere otra cosa. Ah, quiere la pelota y empieza, por lo tanto, a jugar con la pelota. Por lo tanto, le explica el mundo al niño y se lo describe a través de esta demostración del niño. Es decir, hay un deseo del niño, el deseo de querer unas cosas. Esta es la pieza que desafortunadamente falta en el TEA. No es cierto que no haya intencionalidad. En el TEA sí que hay intencionalidad. El niño quiere cosas, quiere unas cosas. Y a veces, pues hace cosas que el adulto no le entiendo. Cuando se acerca y nos coge por la mano, pues lo entendemos y por lo tanto podemos, digamos, materializar, concretizar su deseo y por lo tanto llevar a cabo todas las acciones que los padres hacen. Pero a veces los progenitores no se dan cuenta qué es lo que quiere el niño, no se dan cuenta de que el niño con TEA le cuesta focalizarse en el rostro y por lo tanto le cuesta utilizar las indicaciones y por lo tanto le cuesta utilizar el lenguaje. Y por lo tanto, a partir de aquí, pues empieza o surge la necesidad de unas intervenciones que tienen como base fundamental reactivar de forma correcta la relación niño-progenitor. Porque el progenitor en su manera, en su manera continua con el niño, es activa la mente y la inteligencia del niño. Y tenemos que intervenir de forma rápida y enseguida con los padres. ¿Por qué? Porque los padres, pues, tienen dificultad en entender al niño. No tengo tiempo para enseñárselo, pero una serie de estudios que se han llevado a cabo con Gianluca Espósito, habían detectado, por ejemplo, que el llanto de niño con TEA, pues tenían unas frecuencias distintas y los padres no entendían el significado de este llanto. Y este llanto, este lloro, era difícil de comprender y a veces también era molesto. Y por lo tanto, la respuesta de los padres, porque los padres sí que activaban una respuesta, era una respuesta que no estaba, que no era adecuada. Por lo tanto, la necesidad de trabajar como intermediador para que entiendan lo que está pasando. Por lo tanto, los padres necesitan un apoyo para interpretar algunas de las señales del niño. Y estas señales no son las señales a las que el progenitor está preparado para reconocer. Pensaba no haber insertado esta diapositiva. Aquí tenemos la respuesta. Aquí vemos que las áreas que se activan con desarrollo típico y atípico son distintas. Por lo tanto, cuando los padres escuchan el llanto de un niño autista, activan sobre todo la insula. Y la insula es la que se activa cuando hay señales emocionales negativas y se activa un área que está preparada para comprender el significado. Es decir, yo no entiendo, por lo tanto, activo esta zona. Esta zona, digo, ¿qué me está diciendo el niño? Por lo tanto, mientras que el llanto en los dos o tres días o los primeros diez días es comprendido por los padres, el llanto se caracteriza por tener distintas altitudes, es decir, frecuencias fundamentales, básicas. Hay una frecuencia más baja que el llanto del niño que quiere que se le coja el brazo, que no quiera quedarse solo. Luego hay una frecuencia más alta que es la del hambre. Por lo tanto, el progenitor dice, pues sí, hay que darle de comer al niño porque tiene hambre. Y luego hay una frecuencia con un pico muy alto que es la frecuencia del dolor. En este caso, pues el progenitor va corriendo al niño. Y por lo tanto, aclaramos de alguna forma el significado. El llanto del niño con autismo es distinto. Tiene una frecuencia más plana. No hay ritmo. Por lo tanto, no hay una alternancia entre picos. Y parece como más quejoso. Y por lo tanto, a los padres, pues les cuesta entenderlo. ¿Y por qué nosotros tenemos que intervenir con los padres? Porque lo que llamamos intuitive parent, es decir, la respuesta inmediata, automática, sin pensárselo, que el progenitor da como respuesta a la señal del niño con autismo, pues fracasa. No funciona. Por lo tanto, la intuitive parent, que regula, regulará toda la relación entre padre e hijo durante toda la vida. Yo tengo un hijo ya mayor y el intuitive parenting sigue funcionando, como ustedes me imaginan. Dice, hoy, pues hoy no hable, pues hoy no está bien. Pero la madre sí que sabe que no está bien, que no está bien, y el padre también, pues si la reacción es buena. Por lo tanto, cuando suceden unas cosas, pues pensáis que hay que intervenir porque el hijo necesita apoyo. Esto se llama intuitive parenting, que es algo que brota del funcionamiento del cerebro, que hace que nos sincronizamos con el hijo. Esto no funciona porque las señales del hijo no son claras, es decir, las señales del hijo no son claras, no están claras. Por lo tanto, tenemos que trabajar con los padres, sobre todo porque los padres aprendan a decodificar señales distintas, puedan darle una respuesta y puedan volver a sintonizarse con una intuitive parenting diferente. Por lo tanto, tenemos el parenting aprendido en relación a las señales distintas que nos mandan el hijo. Efectivamente, las tres fases fundamentales del patrón de trabajo con los padres. En primer lugar, trabajar en la interacción. La interacción es, como decía Jean-Luc, es decir, fomentar el intercambio interativo inmediato, es decir, en sintonizarse con él, o sea, hacer que el padre se sintonice con lo que está haciendo el niño. Pues un ejemplo sencillo, la madre, por supuesto, mientras está jugando con el niño, la madre tiende a estimular al niño, haz esto, haz lo otro, prepara esto. Y por lo general, pues sí que funciona con un niño de desarrollo atípico, pero con un niño de desarrollo atípico no funciona. Es decir, la madre lo estimula, pero el niño sigue trabajando por su cuenta. Por lo tanto, si la madre empieza a hacer, a imitar lo que está haciendo el niño, es decir, ella tiene que modificar su sincronía para sincronizarse con el niño, de alguna forma se forma una interacción. Es decir, que el niño está de acuerdo, perfecto, la madre está contenta, porque entiende que el niño está trabajando con ella. Por lo tanto, hay una emotividad positiva y que crea, digamos, un bienestar en el intercambio. Después de esto, a la finalización de esta primera fase, luego ya explicaré el método, hay un nivel siguiente que llamamos el trabajo en la representación mental del progenitor, que es lo que el progenitor piensa del niño. Hasta muy a menudo, hasta ese momento, el progenitor mira al niño con un niño con progresión. Mi hijo no hace, los demás niños sí que, mi hijo no entiende, los demás niños sí que entienden. Mira, no ha podido contestar esta situación. Mira, el hermanito sí, el hermanito más pequeño sí que lo hace. Mira, por lo tanto, mira al niño de forma negativa, no sabe hacer algunas cosas. Por lo tanto, tenemos que el progenitor tiene que entender que el niño con el autismo tiene un desorden neuronal distinto. Por lo tanto, no es un niño que no sepa hacer, es un niño que actúa de forma diferente, que tiene unos potenciales muy grandes si le ponemos en condición de que las exprimas y, por lo tanto, actúa de forma diferente. Por lo tanto, el progenitor tiene que decir, ah, mira, pues, mira, actúa de esta forma. Ah, mira, pues solo necesita que yo le tranquilice y luego sí que trabaja o actúa. Ah, mira, pues sí que lo hace, pero lo otro no lo hacía, pero este sí. Por lo tanto, esto cambia la representación, es decir, tener una representación mejor, más adecuada y más realista según el niño. Por lo tanto, transmitir una emotividad positiva que no negativa. Tercero momento, la intervención del grupo, es decir, grupos de padres que se reúnen, que intercambian experiencias, comparten la red social exterior. Si mandas a tu hijo a ese colegio, este es un colegio que funciona perfectamente porque saben hacerlo, saben lo que es la inclusión. Si mandas a tu hijo a ese colegio, puedes encontrar profesores que no saben actuar con niños con autismo. O, por ejemplo, ese grupo de la parroquia es muy especialmente acogedor, es muy bonito. Si llevas a tu niño a nadar, pues, tienes que llevarlo a tal piscina. Por lo tanto, el grupo de progenitores también sirve para crecer. Los hijos crecen. El intuitive parenting se tiene que actualizar cada vez más. Es decir, los padres tienen que intercambiar experiencias de lo que pasa en la escuela infantil, en la escuela primaria. Hay tareas, actividades. Pues, ahí también tenemos que ejercer nuestra actuación distinta. Y luego, pues, hay que hacer intercambios también cuando se crece. Por lo tanto, que favorece el crecimiento del estudio. Un grupo de padres que ha acompañado. Yo no soy favorable al... Yo creo que sirve un conductor de vez en cuando. Por lo tanto, hay que crear un grupo con personas que, bueno, que cuidan a los hijos. Esos padres se pueden luego encontrar cada dos o tres meses. Y si hay algún problema, pues, mirando si se reúne con el terapeuta, pues, dice, tengo un problema con el hijo. Por lo tanto, se mantiene una red que funciona perfectamente. Por lo tanto, intercambio, representación recíproca y comprensión de los estados mentales del niño. Bueno, estas son las tres facetas que tenemos que activar con la intervención. Os digo que la intervención es una intervención que se pone en marcha en el momento en que hago el diagnóstico. En el momento en que le digo a un progenitor, tu hijo tiene un TAE, tiene TAE. Pues, lo importante es que tengo que apoyar inmediatamente al progenitor, incluso antes de empezar a interactuar con el niño. Por lo tanto, el diagnóstico se comunica y luego, pues, celebramos dos, tres o cuatro encuentros con el progenitor para que entienda lo que es el diagnóstico, para decir que el diagnóstico no es una condena, es decir, hacer unas intervenciones, ver cómo son eficaces, ver los resultados y luego, pues, saber, pues, ir, digamos, viendo que hay muchas posibilidades en la vida, si bien, pues, la vida será algo distinta, una vida satisfactoria. El autismo no es un monstruo que conocíamos a años, en donde no hacíamos nada, en donde no se trabajaba en la activación de los estados mentales precoces del niño y, por lo tanto, tenía una discapacidad intelectual del niño que, pues, le planteaba muchas más dificultades. Hoy en día, pues, intervenimos de forma precoz, por lo tanto, los niños, digamos, tienen una perspectiva de vida bastante mejor. Entonces, naturalmente, los padres, pues, llevan tiempo a acostumbrarse a esto, a hacerse eso. Este, efectivamente, cuando se le da el diagnóstico al progenitor, es un, digamos, es un chasco, efectivamente, pero luego hay que comunicarle, pues, lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el punto de partida del trabajo con el progenitor es la comunicación del diagnóstico. Nosotros, por lo general, trabajamos con, por lo menos, con dos reuniones semanales con el progenitor en el primer periodo. La primera vez, una vez, pues, acude la madre, la vez siguiente acude el padre. Mientras tanto, también se lleva a cabo el trabajo con el niño. El progenitor tiene que ser el verdadero canal de rehabilitación del hijo. Por lo tanto, el progenitor tiene que saber ofrecer al hijo, digamos, la estimulación adecuada, es decir, un tiempo, digamos, de relación adecuada, más que estimulación, de estímulo. Por lo tanto, el padre, el progenitor tiene que saber cómo actuar con el padre. Bueno, Arianna, quizás os lo diga en la ponencia de la tarde. Ese mismo trabajo lo llevamos a cabo con los educadores, porque los educadores y profesores, puesto que el niño pasa la mayoría del tiempo en la familia y en el colegio. Por lo tanto, los adultos de la escuela en la familia tienen que saber interactuar con los niños. Y luego tenemos los rehabilitadores que tienen que intervenir inicialmente para poner en marcha, digamos, una trayectoria para saber cómo realizar unas cosas. Y luego tiene que intervenir para valorar el proceso. Pero los auténticos artífices son los padres que adquieren un papel biológico que han perdido a causa de los problemas del niño. La intervención de la representación, como ya decía, pues empieza de forma simultánea en donde se trabaja con otro terapeuta. Por lo tanto, los padres se encuentran a un terapeuta cada tres semanas o un mes y ven lo que ha pasado. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, pues quisiera enseñaros este vídeo y luego vamos a ver. Cuando el padre estaba detrás del niño, pues el niño lanzó la pelota y el terapeuta ahora se... Le enseña al niño el gesto que tiene que hacer. El niño realiza este gesto por sí mismo. Bueno, aquí están juntos en la reunión juntos. El terapeuta ha actuado de tal manera que funcionara la interacción, de tal manera que el progenitor saliera de esa interacción, teniendo la idea de que había podido interactuar con el hijo, que el niño había hecho cosas. El padre no ha entendido que el niño aún no es capaz de integrarse totalmente. Por lo tanto, coger y lanzar y que necesita aún un apoyo para llevar a cabo unas cosas. Por eso hay una persona que está detrás y que le mueve el brazo y que le indica lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, este es un problema de integración o de coordinación sensorial que afecta a los niños con TEA. Aquí el terapeuta no ha hecho nada, es decir, ha actuado y luego se fue. Y luego, cuando ya hemos visto la integración con el progenitor, el progenitor lo ha entendido todo solo. Es decir, la primera vez yo estaba detrás de él y él lo hizo. Me he puesto delante de él y se ha perdido, se ha confundido. Entonces, cuando hacemos este juego en casa, tenemos que hacerlo tanto el padre como la madre y tenemos que pedir a la hermana que esté presente también. Por lo tanto, es decir, que es precisamente eso lo que necesita el hijo. Es decir, en niños con desarrollo típico, la integración funciona cara a cara y si le das indicaciones, coge y lanzas, eso funciona. Estamos en un caso atípico con funcionamiento distinto que hay que considerarse de esta forma. Por lo tanto, el papel del terapeuta es mostrar y hacer entender que el niño juega y que el progenitor luego se marcha pensando que ha interactuado correctamente con el niño. Pues les voy a enseñar otro vídeo con la madre. Bueno, esta es la terapeuta. Aquí vemos a la terapeuta. Le está preguntando qué hacemos, a dónde vamos. Es decir, está esperando que sea el niño que decida si quiere que le suban o que le bajen. Es decir, que el niño necesita un tipo para representarse de forma interna. Arriba y abajo. El niño, pues, ha visto que el niño miraba a la mamá y aprovecha para que la madre entre en el juego. La terapeuta sigue utilizando la voz y, digamos, hace el marco vocal de esta representación. Pero ahora es la madre que se mueve con el niño y, por lo tanto, rápidamente, puesto que ha visto que el niño, digamos, hacía movimiento hacia la madre, pues ha hecho intervenir o involucrar a la madre. Y la madre, evidentemente, está encantada en seguir jugando con el niño. El objetivo es, precisamente, eso, digamos, de fomentar las relaciones entre padres y niños. Aquí tenemos el mismo niño con el padre, con el progenitor. Aquí el terapeuta le está dando instrucciones al padre de lo que tiene que hacer. El padre, pues, se ve que tiene mucha más dificultad. Y, pues, le invita al padre, pues, que cante la canción que estaba cantando antes el terapeuta. Y, por lo tanto, al final hay un intercambio entre el niño y el padre y este juego que están haciendo juntos. Por lo tanto, el padre aquí es una persona motora, es una persona totalmente descoordinada desde el punto de vista motora. El padre está totalmente bloqueado en el comienzo. Cuando el niño, pues, lo mira y hay un intercambio cara a cara, el padre se activa, es decir, el movimiento y, digamos, y hace que el niño lleve a cabo una acción. Por lo tanto, ha recuperado su forma de ser, ha recuperado un placer y, digamos, comparte ese momento con el niño. Esto son algunos modos de trabajo. Ese trabajo se lleva adelante durante mucho tiempo, es decir, las reuniones, las reuniones, digamos, son más espaciadas cada cierto tiempo. Pero es importante que participen, si el padre y la madre. Esta reunión se puede hacer en casa también por la noche y de tal manera que ambos progenitores sepan relacionarse con el hijo. Por lo tanto, ambos padres participan en esta reunión, sesiones de realaboración, en donde se activa la función reflexiva del progenitor. El progenitor tiene que decir lo que ha hecho, cómo se ha sentido, mirando unos vídeos de las sesiones donde ha estado el padre, la madre. Y, por lo tanto, ven piezas, digamos, de los vídeos donde han estado ambos. En estas sesiones, en estas sesiones tiene que surgir una visión distinta del hijo y tiene que, hay que, tiene que modificar la idea de que el niño no sabe hacer cosas. Entonces, digamos, digamos, aquí hay un vídeo que no os lo voy a enseñar, porque está, digamos, tiene que ver con el lenguaje. Os pongo algún que otro ejemplo. Por ejemplo, en las sesiones intento intervenir a veces explicando, explicando el hijo no hace lo que los padres quisieran que hiciera. Es decir, por ejemplo, tú te imaginas que el hijo pueda lanzar la pelota, es decir, la pieza que hemos visto antes, si el padre o la madre no facilita la solución, pues la solución la doy yo. Es decir, mire, el niño sí que sabe hacer el gesto, pero necesita de alguien detrás que lo ayude. Ha visto perfectamente con, es decir, el padre que se dio cuenta. Es muy bonito, es muy bonito cuando vuelven a ver el vídeo, pues se dan cuenta. Es decir, mi función es, es observar que entre una sesión y la siguiente hay mejoras. A veces mi función también es la de decir, parece que no se ha movido, parece que no se ha movido mucho, porque si ha pasado tres o seis semanas y el hijo no ha hecho ningún progreso, evidentemente la terapia no está funcionando, por lo tanto nosotros llevamos a cabo una evaluación de cómo va, pero los padres también tienen que ser conscientes de ver si hay progreso o no. Por lo tanto, los niños con autismo tienen causas y motivaciones diferentes, no todas las intervenciones funcionan. A veces son necesarias terapias más estructuradas o niños con los cuales se hacen terapias más estructuradas y que necesitan tal vez unas intervenciones más relacionales. El último vídeo, bueno, el último punto, como os decía, es el grupo de padres y el debate. Un aspecto fundamental del grupo de padres es el hecho de que no se sientan solos. Es decir, o sea, mientras sigo yo hablando como rehabilitador, pues el progenitor, pues igual está pensando, pues muy bien sigas hablando, pero tú no tienes un hijo como el mío, cuando todos los padres escuchan la experiencia de los demás, la vivencia de los demás, los resultados de los demás, todo esto hace que los resultados se acojan mejor porque tienen la misma dificultad, la misma vivencia. Por lo tanto, si él lo ha conseguido o si yo lo he conseguido, puede ayudar a los demás para que lo consiga. Pero también, por lo tanto, se establece una empatía entre los padres y también la otra cosa bonita, el hecho de que los padres ya no están avergonzados, por lo tanto, salen, forman grupos y nosotros encontramos con grupos de niños que juegan juntos sin que nosotros hayamos hecho los grupos. Hay, por ejemplo, hay niños que, bueno, hay grupos de padres que salen con niños de tres o cuatro años para salir a ver la pista, por ejemplo, y cuando los niños están ahí en grupo, nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Y por lo tanto, a veces hemos mandado un rehabilitador para que les explique cómo funcionar para ver cómo los niños se pueden mover en esta situación. Por lo tanto, el grupo es la fase en donde todo se generaliza en la vida social y en donde el trabajo con un niño tiene que pasar, digamos, a una forma generalizada de la vida. Bueno, padre y madre, sin embargo, tiene un papel distinto. Padre y madre no son la misma identidad. Desde el punto de vista cultural, el 90% de los casos es la madre que lleva el niño a terapia. El 90% de casos hay algunas excepciones, por ejemplo, por lo tanto, desde el punto de vista cultural hay diferencias y hay diferencias también biológicas. Es decir, el intuitive parenting de la mujer es mucho más biológico y está determinado por mecanismos cerebrales básicos, es decir, subcorticales, es decir, instintivos que no se aprenden, mientras que los padres sí que se aprenden. Se aprenden, pues, viendo la mujer, la esposa, cómo se comporta, etc. Por lo tanto, el hombre tiene esta plasticidad cerebral que le permite ser muy flexible. Por lo tanto, el padre puede ser una madre muy buena, pero tiene que aprender esta trayectoria. Cuando hay una patología, nos encontramos enfrente de una patología como esta, trabajar con el padre y con el niño es mucho más fácil porque el padre aprende mucho más rápido esquemas distintos de trabajar con los niños. La madre tiene que luchar contra su instinto biológico, el padre no lo tiene que aprender, pues, lo ha aprendido parcialmente también con un niño en donde no ha tenido éxito. Por lo tanto, aprende más fácil una manera distinta de conducta. Además, el padre tiene una función muy importante, como ya decía Gianluca anteriormente, si el padre está físicamente, pues, se reduce el estrés familiar. Si el padre está en casa, la madre se siente más segura, está más relajada. Y por lo tanto, toda la situación, digamos, de tensión y estrés se reduce. Y por lo tanto, eso produce mayor bienestar para la familia. El padre también con niños con desarrollo típico es menos protectora. La madre dice, pobrecito, pues, que nadie toque a mi niño. Por lo tanto, tiene que quédate cerca del niño, o sea, de mamá, etcétera. Por lo tanto, estoy en el parque, por ejemplo, y el padre dice, bueno, no te preocupes, tú puedes subir a los jueces, etcétera. El padre, es decir, tiene un apoyo social para la autonomía del hijo y esto naturalmente ayuda a la madre. Por lo tanto, la función paterna es muy importante bajo este punto de vista. Hemos considerado que especialmente en la intervención, es decir, en la intervención de dos o tres años, el papel paterno es necesario. Nosotros, cuando empezamos con el diagnóstico, después de la comunicación del diagnóstico, cuando empezamos a decir la intervención que hay que llevar a cabo, decimos que en la intervención tiene que estar presente el padre también. Y que si ellos realmente quieren tener éxito o progresos con el hijo, el padre evidentemente tiene que estar presente y no puede delegar todo en la madre. Los padres son un poco recalcitrantes, pero en el comienzo, pero quizás descubren otra vez, digamos, la positividad del hijo, tal vez quizás antes incluso de las madres. Os voy a enseñar esos dos vídeos, últimos dos vídeos del niño con la madre. Aquí estamos, bueno, está jugando con unos juguetes, el niño juega con un muñeco. Entonces, están preparando de comer y quiere que el niño prepare para algo para comer, o sea, para que cocine y para que luego coman. El niño se acerca, pues algo le atrae, un juguete rojo que está ahí. Aquí la madre sigue diciéndole, vamos a cocinar, el niño se va. La interacción ha tenido un momento simbólico muy importante. La madre pregunta qué quiere comer espaguetis, el niño ha contestado el espagueti, entonces vamos a cocinar los espaguetis. Pero esta interacción ha durado, pues, cuatro segundos. Esta es la interacción con el padre. Estáis la interacción con el padre. ¡Ahhh! ¡Todo bien! ¡Ahhh! 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 Bueno, como pueden ver, aquí no hay mucha simbolización, pero sí que hay interacciones, es decir, el tiempo relacional entre los dos ha sido un tiempo en que ha permitido construir unas cosas. El padre ha tenido un modo de estructuración, ha participado en el juego, el intercambio ha sido real, ha habido momentos emocionales muy fuertes del niño. Es decir, esta es una interacción adecuada. No hay otro nivel de simbolización. Es decir, el padre se ha quedado en el nivel del niño y no lo ha empujado. Y esto es lo más importante para el niño con autismo. Y por lo tanto, es lo que enseño a los padres cuando el padre no quiere intervenir. Es decir, si yo quiero trabajar en la red social, necesito tiempo de interacción. Y es precisamente esta clase de intercambio que hay que proporcionarle al niño en el contexto familiar, en el contexto escolar, escolar, por personas que lo entienden, que entienden que la necesidad del niño es diferente. Los niños son diferentes. Lo único que puedo decir es que nosotros, terapeutas, rehabilitadores, tenemos los conocimientos necesarios para entender cuál es, digamos, la trayectoria mejor para interactuar con ellos. Por lo tanto, podemos intermediar entre los padres, primero con el padre y luego la madre, para que encuentren su modo de relacionarse con el hijo. Esto es el sentido de nuestra intervención, de nuestra ponencia. Les agradezco mi atención y les doy evidentemente las gracias a mi equipo, porque sin su ayuda, efectivamente, todo esto no hubiera sido posible. Les llamamos muchachos, no son muchachos, son psicólogos y psicólogas. Evidentemente, muchas gracias a todos.